Quiero sentir esa piel y de nuevo vivir el roce de tu boca Porque desde que te fuiste no logro borrarme tu cara preciosa Siento una paz interior cuando dices mi nombre porque estás muy sola Es cuando aprovecho yo para reconstruir lo que dejó un idiota Yo quiero verte feliz, sé que te hace reír y ha de ser por nerviosa Y aunque te espero paciente, tú eres la culpable de mi vida rota Dile que no al corazón para que sientas hoy como cambian las cosas Y aunque se siente el ardor en el pecho de dos, tú eres la que me importa Te haré volar como ayer, después te besaré y te quitaré la ropa En un encuentro tuyo borré ese perdedor y bésame en la boca Tú vales mucho y yo no voy a dejar que tu orgullo alguien más lo rompa Si acaso te hago llorar es de felicidad y eso me lo perdonas Hoy piensa bien lo que harás y mañana te vas Yo seré tu refugio Entre mis brazos te guardo si sientes que para ti es algo seguro Ya no te lastimes más ni dejes que un patán juegue con tu futuro No te digo que me iré, más dime de una vez si quererme es lo tuyo Y así suena Pirlán García mi amor Te haré volar como ayer Después te besaré, después te besaré y te quitaré la ropa En un encuentro tuyo borré ese perdedor y bésame en la boca Tú vales mucho y yo no voy a dejar que tu orgullo alguien más lo rompa Si acaso te hago llorar es de felicidad y eso me lo perdonas Hoy piensa bien lo que harás y mañana te vas Yo seré tu refugio Entre mis brazos te guardo si sientes que para ti es algo seguro Ya no te lastimes más ni dejes que un patán juegue con tu futuro No te digo que me iré, más dime de una vez si quererme es lo tuyo No te digo que me iré, más dime de una vez si quererme es lo tuyo No te digo que me iré, más dime de una vez si quererme es lo tuyo Gracias.